Hace solo algunos días que he volvido aquel sendero Y entre somes rocieros, terminó la brumería Salor para los recuerdos evidentes, momentos que ya nunca olvidaré Con su imagen soñaré, volver, yo quiero volver, volver Volver a desandar camino, siendo peregrino, tú eres mi destino, lléname de fe Yo quiero volver, ver tu cara marimena y al amanecer